Yo tengo dos perritos, tengo a Loki, tengo a Zeus. Si a mí se me pierden uno de esos dos, ahí me destroza el alma. Y por eso, cuando nos llega a Puerto Rico, gana casos como estos. Buscamos hacer lo que podamos para que esta gente pueda resolver. Y este es el caso de Chandler, que es un perrito del pueblo de Mayagüez. Es un schnauzer blanco y tiene un collar con información de Mickey. Está castrado. La última vez visto fue por el área donde venden viandas en la carretera número 2, cerca del Denys y Plaza Sultana. El último día que lo vieron fue el 11 de junio. Sus dueños, Josué Natacha, viven en agonía. Están destrozados, pues Chandler es parte de su familia. Piden de favor que si alguna persona lo ve o lo tiene, no dude en comunicarse con ellos a la hora que sea. Si lo ven en el área de Mayagüez, no dude en comunicarse con su familia. Para información o si lo ven, los contactan al 939-202-6983. Les repito el numerito, 939-202-6983. Si ven a Chandler, por favor, se comunican con los dueños. No saben lo fatal que es perder una mascota. Y se tiene que comunicar. Esto es una pausa, vamos a poner una pausa. Esto es Puerto Rico, Ana. ¿Por qué? ¡Gracias!